Bueno, pues una facción nueva y en su segunda presentación aquí en la Nueva Arena Madero tienen un muy difícil reto. Así es, hoy nos enfrentamos a unos grandes luchadores, una gran dinastía, como son los brazos, ¿verdad? Pero toda esta gente se dio cuenta que estamos hechos para grandes cosas. Así es que toda esta gente se dio cuenta que no les defraudamos, al contrario, todos ustedes salieron ganadores. Entonces, ahora sí que perdimos, pero todos ustedes se dieron cuenta que nosotros estamos hechos para grandes cosas. Bueno, Destello, Brazos de Oro Jr., ¿logra sacarte la victoria esta noche? Sí, exacto, creo que la verdad eran unos rivales muy difíciles. Como lo comenté, al principio la gente estaba a favor de los brazos, pero poco a poco comenzó el combate. Fueron apoyándonos hasta llegar a apoyarnos en su totalidad. Sí, lamentablemente al que rindieron fue a mí, al miembro más joven de la facción, pero sinceramente siento que lo di todo y la gente lo supo ver muy bien. Y muchas gracias por todo el apoyo de la gente que se dio cita el día de hoy. Así es, Rayman, una derrota, pero esto no termina aquí. No, claro que no. Los ambos del aire traemos, ahora sí que con queso va. Y esto no termina aquí, esto apenas es el comienzo porque la facción apenas va despuntando. Y pues estamos listos y puestos para los retos que gusten. Ya lo demostramos, estamos listos para grandes cosas. Y más que un reto es un placer, un privilegio enfrentar a grandes luchadores como es la Dinastía Alvarado. Claro que sí, como lo repito, estamos listos, estamos preparados para recibir a los que sean. Los ambos del aire estamos puestos y dispuestos para los que gusten enfrentarnos. Los planes, bueno pues, de antemano pues hay muchos planes, de verdad. Pero el destino se va semejando todos los días, cada que nos programen, nosotros vamos contra quien quiera. Ahora sí que estamos preparados y pues tenemos un nuevo integrante que hoy no desentonó para nada. Y pues le damos las felicitaciones nosotros por parte de los ambos del aire, nuevo integrante. Y vamos contra quien quiera. Sí, claro, más que invitar, agradecer, agradecer a toda la gente bonita del sur de Tamaulipas por aceptar esta facción. Ya que no estamos tan arriba, pero tampoco estamos de donde empezamos, ¿va? Muchas gracias y como siempre lo he dicho, simple y sencillamente, sin ustedes pues no somos nada. Gracias. Invitar a toda la gente, un saludo a la gente de Tampico Lucha Fan. Claro que sí, invito a toda la gente a seguir, a apoyar esta gran página como es Tampico Lucha Fan, en la cual también podrán seguir el rastro de los Amos del Aire. ¡Gracias!